A ver pues, por ahí están, solicitando, solicitando los emigas para todos ustedes amigos, vamos a complacernos, a eso vinimos esta noche a complacer, a complacer a todos ustedes, a ver pues así que vamos a pasar por ahí unas bendiciones compadre orale pues también, por ahí un paquito norteño orale compadre, vamos a mandar un saludazo para el grupo Orgullo Música, vale compadre, por ahí saludazo para todos ustedes les haremos el stand pasante de lo mejor echando sus chayetes, pero vamos a soportarnos y bien compadre, vamos a hacer, vamos a hacer compadre saludos vamos con un paquito norteño para todos ustedes para los amigos que están pidiendo sus canciones, pidan, pidan y vosotros vamos a intentar con placerlos un paquito norteño y el paquito návero se los vamos en bien, amigos de la siguiente manera, aquí no dejen nada de este lado ¡Vale! 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 En la tierra para correr, bien vestido, cabrido, cabrido O de sanzo con sus lágrimas, convirtiéndose el destino Arregando ese pirámido, de cigarrito, cabrido, cabrido Ya cuando te chupé Para que sigan bailando, por ahí le estaban pidiendo los niños Y también las niñas, así que vamos a complacerlos De los temas grabados por el trío legendario Se llama, se titula El cherry, el cherry de chocolate Atene, beso Fuego de mamá, el chile de chúmedate Arregaba su pincelón, como palas en tu papá Atene, la costa no cerraba, al gombo del pan de hielo Era de ricas galletas, con ángeles de caramelo Y también las chicas, que sirven un provocado Por un palas con las noches, que todos se han disfrutado Y el cherry de chocolate, que va a rotar los insultos Y la rica de margando, que me perdo los dos de los dos Y el cherry de chocolate, que sirve a muchos de los dos Y la chica de chiquita, que miraron con el fruto ¡Que como no le gobo! ¡Que salgan de ese río! ¡Que como no le gobo! ¡Como no lo canto yo! ¡Como no lo canto yo! ¡Sale, sale pues! ¡Se quedó con graciaos, con graciaos, con lastybitas! ¡Con ustedes y las caramineras! para ustedes amigos, vamos a seguir avanzando, avanzando con más temitas, para todos, para todos ustedes, para seguir bailando, hay que seguir disfrutando, saludos por ahí al amigo Estuardo que anda por aquí, de este lado, cerca de su pueblo, ¿verdad? Órale, con piecita, ¿está pidiendo de qué lado, compadre? Órale, pues, por ahí compadito, ya vamos un poquito de monitor al violín, por favor Órale, pues, vamos a seguir avanzando con las cumbiecitas, cumbiecitas por ustedes Órale, compadito, nada más por ahí, este, un poquito más de monitor al violín, por favor, y todo, perfecto La cara de este lado compadre, órale, pues, compadre, vamos a echarle por ahí las cumbiecitas Si buscan una cumbia, ya saben, aquí estamos para servirle, no nos tengan miedo, no mordemos Vamos a echarle, vamos a echarle, sin llamo, sin titula, Marilyn Giselle ¡Súle, tú, dale! ¡Súle, tú, dale! ¡Súle, tú, dale! Un aprecio compañero En ese disco no viví Un aprecio compañero Que una carta recibí Haciendo mi cabrio parecido Porque yo la carta recibí Haciendo mi cabrio parecido Haciendo mi cabrio parecido Un corazón mío Que se me va a tenerlo Por eso yo le pido Por eso yo le pido Por eso en el cielo Como en el camino Que te vive en el dedo Por eso yo le pido Por eso en el cielo Que reconozco el alma De un cerca parecido Un aprecio con él Allá en su santo reino Que reconozco el alma De un cerca parecido Un aprecio con él Allá en su santo reino Un aprecio que te viniste La warp Chiquita Mársela, Mársela, Mársela 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 Mársela, Mársela Mársela, Mársela, Mársela Mársela, Mársela Mársela, 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 Mársela Mársela, Mársela, Mársela Música Tres corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza Tres corazones heridos, uno me pide un castigo, pero el otro que yo me impasa Me dejando favorecido, solo por Dios me descansa Y dice, y dice, mi corazón estará Por el momento de que llamo, que se llame a soledad Música Mi corazón pobrecito, eso lo quiere enseñar, eso lo quiere enseñar Mi corazón pobrecito, así jala es un delito, llena de su libertad Desde el poder solito, hay un verdad con unidad Y suelo, y suelo, mi corazón estará Por el momento de que llamo, que se llame a soledad Música 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 A ver, se le fue, complacidos, complacidos ahí con el guapaquito, ahí a la amiga, la amiga que vino a pedirlo. Vamos a seguir complaciendo, complaciendo esta noche, ahí por el amigo que vino a pedir a mí de las mancheguitas, esas viejitas, viejitas, pero bonitas. Así que vamos a conocernos a todos esta noche. Vamos a conocer por ahí, y por esa calle vive, empecé el guachito en mi casa porque por ahí, la que vivía por esa calle ya nos abandonó, no viene completa. Vamos a conocerlo, vamos a conocerlo para que se eche una cervecita. Bueno, pues, por eso visitamos la presencia de nuestro amigo Pedro, el amigo Chepi, también. Vamos a conocerlo por ahí, y por esa calle vive, aquí se en la chita la madre, y por ahí vamos a pegar otra y otra para que los que ya agarraron muchacha, pues aprovechen, y los que me han agarrado, echenle ganas que van a traer de vuelta a esta noche. Así que, vamos a echarle, vamos a echarle. Bueno, pues, vamos a compasernos, a compasernos por ahí con unos, con unos técnicas, con unos técnicas que están solicitando, los rachiritos, en todo un poquito, los pancos, cumbias, corridos también por allá, vinieron a solicitar uno para el amigo Osvaldo, por allá de San Cristóbal, ¿verdad? Pero brinca allá en San Latinoamérica, es el vecino, compadre. Así que vamos a compasernos esta noche a todos. Ahora, vamos a compasernos esta noche con unos recientes, ¿se dicen? Y por esa calle vive la calle, me abandono. Son tan alto, vale a todo el mar, pues el alma desanimó Hijo de santa y herida en la que a mí me abandotó Sobá, tú, alá, tú, y me abandó Você ya nada sabe, amigo Ocho días a la semana De un sentimiento Y se llevó al dama Se agachaba y sonreía Pensaría entre la boca Y se agachaba y sonreía Pensaría entre la boca Y se agachaba y sonreía Y se agachaba Y se agachaba y sonreía Y se agachaba 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 Y尾 era una Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos Qué bueno, qué bueno que le están bailando Nosotros estamos de acá de este lado y vistiéndonos también, compadre, porque están pidiendo las medias negras. ¿Verdad, compadre? Así que vamos a contarles con los celos. Gracias a todos, vamos a avanzar, vamos a avanzar esta noche. Muy más temidas, más temidas para todos ustedes. A ver, los que están solicitando, vamos a convencerlos, ¿sale? Eso, venimos, eso, venimos esta noche, compadre, porque ahí tenemos ya bastantes, bastantes peticiones. Así que poquito, poquito, vamos a hacerles, compadre, a todos, a todos y cada uno de ustedes esta bonita noche. Ahora, pues, vamos a avanzar, vamos a avanzar con más temidas, más temidas, compadre. Los más bonitos de todos, de todo un poquito, de todo un poquito esta noche. Ahora, compadre, vamos a comenzar con los pingones, ahorita les repartimos tarjetas, compadre. Vamos a ir echando de todo, de todo un poco. Aquí les gustan los zapateantes, así que vamos a hacer la cena ahí para el grupo orgullo, ¿verdad, compadre? Vamos a echarles, se llama. ¿Estamos listos, perdón? Ahora les se llama, se titula, parece, parece, parece. ¡A+, se titula, parece, parece, parece! A, la más, la más, la más, la más, la más. Est about toado, para la nada. Parece que va a llorar, el cielo se está volando, parece que va a llorar, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, que auto terminamos, ahora mía mía, ay se me vive en el rojo La gente se apresura por las calles de la mar, y la gente se arroba más, no hay nada más La gente se apresura por las calles de la mar, y la gente se apresura por las calles de la mar La gente se apresura por las calles de la mar, y la gente se apresura por las calles de la mar La gente se apresura por las calles de la mar, y la gente se apresura por las calles de la mar La gente se apresura por las calles de la mar ¡Vamos! 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 ! Vamos a hacer un minuto a las arrendas de los comprecedores ¿Vale? Buena Vamos a hacer un minuto Sí... Vamos a hacer un minuto a la larajito a la larajito Ahora vamos a hacer un minuto ¡Vale! Llegamos a sentirnos a los banditos de la arpetera ¡Sí! ¡Gracias! 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 hola hermano hola hermano vamos a seguir con las amigas para todos ustedes vamos a seguir con ellos también de lo que estamos pidiendo el amigo a las 9 y 10 de la semana con madre a las 9 y 10 de la semana con madre a las 9 y 10 de la semana a las 9 y 10 de la semana y los invitamos a que sea la mañana a las 9 y 10 de la semana a las redes sociales y en Facebook les llamamos como TrioLegendarios arroba TrioLegendarios y en Youtube nos pueden buscar como TrioLegendarios oficiales ahí nos pueden buscar, también tenemos en Whatsapp y que mas tenemos Trio TrioLegendarios esto es TrioLegendarios para que se lo vayan contando si de echar una a nuestras amigas chingados digamos que todas las medias negras dicen por lo que tenemos como dreamedemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!